Bendecido L.A.N.C. El chamo Track layout R.Z. en los controles 24-7 Ando bendecido Ando bendecido Lo digo solo por mis pasos Y no me he rendido Ya son veintipico mis años Y aún sigo vivo Mi vivencia son es del gueto He sido bandido Pero ya que me se tapa Viví una rampla Y perdí la fe de muchos Cuando quería ser ampa Y en mi caso papa Ahora lo malo ya no me atrapa Y como tengo una mente genial Cree mi trampa Asoma mi sopa de letras Y forma estructura y estrofa Sonada enrola en tono y controla Enrola la mota Lírica mostra que toca lo escora Aplasta la moda Se te derrota El micro explota Si me provoca lanzar este flow natural Para que sigan tomando Otra vez Debo aceptarlo Dios me bendice Y lo noté Porque ya superé Los daños que hice Mira Men No fueron de gracia Estas cicatrices Oye Bien Ten mucho cuidado Con lo que dices Vengo desde abajo De donde vienen reales valientes Y me dejé de relajo Con la voluntad Del omnipotente Ahora trabajo trabajo Y no le paré A tanta peste Como cabi me fajo Y por esa razón Le metí excelente Vente Vente Y vea rostro Que esto es oriente Lo bendigo bien sonriente Viendo el mundo muy diferente Gracias padre Diariamente Se le quiere a toda mi gente Por esa moral que me han dado Siempre tengo la energía Y estoy más fuerte Mírame ahora Estoy bendecido Matando la liga Con todos los míos Gracias a mi Dios Que siempre está conmigo Larga vida Para quien me quiere ver caído Vente Vente Y vea rostro Que esto es oriente Lo bendigo bien sonriente Viendo el mundo muy diferente Gracias padre Diariamente Se le quiere a toda mi gente Por esa moral que me han dado Siempre tengo la energía Y estoy más fuerte Tierra bendita Trajo al mundo Un chamo bendito Hola abuelita Estoy logrando lo prometido Escuchen familia Ustedes a esto le dieron sentido La oveja negra dentro del oscuro Lleva en alto el apellido En honor a mis seres queridos Yo tengo el don Con esto he nacido Aunque soy sigiloso Y a veces no saben Dónde ando metido Estoy en Tony Force Ven grabándole Nuevo contenido Muchos no creyeron en mí Y yo bendecido Otro palo fuera del parque Y todas las bases corridos Enrique Yo nací pa' esto papi Ey Iceman Derek Tyron Nadie eres la mía Es Oriente Original Hoy por siempre Bendiciones 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 Gracias.